El Salvador es uno de los países más pequeños del continente, pero eso no le impide que sus lugares turísticos sean enormes en belleza natural. Está rodeado de imponentes volcanes, montañas, lagos y playas con olas para surfear. Además, posee una de las zonas arqueológicas más importantes del continente, llenas de historia y cultura prehispánica. Y si de gastronomía se trata, este país ofrece sabores que dejarán un recuerdo imborrable en las personas que lo visiten, llamado popularmente el Pulgarcito de América. Por su reducida extensión territorial, El Salvador es un destino que muchos viajeros tienden a pasar por alto, pero la verdad es que tiene mucho que ofrecer. Así que sin más, empecemos con el listado de los mejores lugares turísticos de El Salvador. En primer lugar tenemos a San Salvador. Si se trata de hacer turismo en El Salvador, la ciudad capital es una de las paradas obligatorias. Aquí podrás encontrar la mejor oferta de paquetes turísticos en El Salvador, la mayor oferta hotelera, varios centros comerciales, restaurantes y museos. Entre los lugares de El Salvador que puede visitar destacan el Palacio Nacional, la Plaza Gerardo Barrios, la Catedral Metropolitana, el Museo de Artes, uno de los más importantes del país y la Plaza Futura, que ofrece un ambiente activo por la noche con sus terrazas y cafés. En segundo lugar tenemos el Lago de Coatepeque, ubicado en Santa Ana, a 18 kilómetros al sur del departamento y a 61 kilómetros de San Salvador. El Lago de Coatepeque, uno de los mejores lugares turísticos de El Salvador. Este lago fue el cráter de un volcán, por lo que cuenta con zonas de aguas termales, donde se puede disfrutar del contraste de temperatura entre la superficie caliente y el fondo con agua helada. Desde la orilla parten paseos en lancha para recorrer las islas cercanas. Asimismo, desde el mirador del Parque Nacional de los Volcanes podrás apreciar con vista panorámica del lago y su agua turquesa. En tercer lugar tenemos Tazumal. Tazumal es el nombre de un antiguo asentamiento maya con la pirámide más grande de El Salvador. La zona arqueológica, ubicada en Chalchuapa, a 80 kilómetros de San Salvador, es uno de los sitios naturales de El Salvador más importantes. Con 25 metros de altura, el complejo hecho de piedra y barro data del siglo IX y fue construido por los mayas a imagen y semejanza de los volcanes que rodean el territorio. Aquí podrás sentarte en el césped, tomar fotografías y apreciar una verdadera joya de cultura prehispánica. Además, cuenta con un museo para toda la familia, donde se explica la historia y cultura de los pueblos nativos de El Salvador. En cuarto lugar tenemos el Volcán de Izalco, localizado en el Parque Nacional de los Volcanes, en el departamento de Sonsonate. El Volcán de Izalco es uno de los atractivos naturales más populares de El Salvador. El volcán también es conocido por el sobrenombre del Faro del Pacífico, porque cuando entró en erupción estuvo unos 80 años expulsando cenizas, las cuales podían ser vistas por navegantes de los barcos que transitaban por la zona. Cuenta con un sendero muy seguro por el que puedes subirte hasta la cima. El recorrido demora menos de dos horas. Además, una vez que llegues a la cumbre, se puede apreciar una increíble vista del Océano Pacífico. En quinto lugar tenemos Suchitoto. La ciudad de Suchitoto se ubica a 47 kilómetros de San Salvador, en el departamento de Cuscatlán. Si planeas unas vacaciones en El Salvador, debes recorrer las pintorescas calles empedradas y con coloridas fachadas. En Suchitoto podrás disfrutar de festivales de arte, teatro y cine, de iglesias y plazas. También se encuentra uno de los principales atractivos del país, el lago de Suchitlán. Podrás visitar varios mercados, con ventas de artesanías típicas, restaurantes que ofrecen platos típicos como las pupusas o las canoas de plátano, y hoteles con todas las comidas de uno de los lugares más interesantes de El Salvador. En sexto lugar tenemos el Cerro Verde. El Cerro Verde, ubicado a 19 kilómetros de San Salvador, en la cordillera de Apaneca, es uno de los volcanes inactivos y la montaña principal del Parque Nacional de los Volcanes. Aquí podrás recorrer senderos rodeados de vegetación tropical y varios miradores que ofrecen increíbles vistas panorámicas del lago de Coatepeque. Hay varios tours en El Salvador que parten desde el centro y ofrecen visitas guiadas con transporte incluido, hasta el parque para hacer un recorrido por los volcanes de Santa Ana y Salco y San Salvador. Así que no dejes de visitar uno de los lugares más bonitos de El Salvador. En séptimo lugar tenemos El Pital. Viajar por El Salvador implica conocer increíbles espacios naturales, y El Pital es el lugar perfecto para los amantes de los espacios abiertos. A diferencia del clima cálido que caracteriza a la mayoría de las zonas del país, en El Pital pueden alcanzarse los 3 grados centígrados. Además, podrás realizar paseos por el bosque, alquilar tiendas para acampar con toda tu familia y hacer fogatas. También hay varios restaurantes cercanos que ofrecen bebidas calientes en uno de los sitios naturales de El Salvador. En octavo lugar tenemos La Ruta de las Flores. La Ruta de las Flores es un espacio que involucra 6 ciudades y los mejores destinos turísticos en El Salvador. La travesía comprende las ciudades de Nahuizalco, Salcoatitán, Guayúa, Apaneca, Ataco y Aguachapán, ubicada en los departamentos de Sunzonate y Aguachapán. En la ruta puedes conocer población indígena, galerías de arte, cascadas, espacios para practicar turismo de aventura y varias iglesias, por lo que se convierte en uno de los atractivos turísticos en El Salvador que no puedes perderte. Y si te preguntas dónde comer en El Salvador, en este viaje podrás degustar los mejores platos típicos. La oferta de hospedaje es variada en cada localidad y como es un país pequeño, el recorrido puedes hacerlo en menos de 3 días. En el noveno lugar tenemos Playa Costa del Sol. Playa Costa del Sol es considerada por muchos la mejor playa de la costa salvadoreña. La arena de la playa es suave y de una tonalidad gris, mientras que las aguas tienen un oleaje alto, fuerte y el azul del océano pacífico. Si estás buscando lugares para salir con niños en El Salvador, visita Playa Costa del Sol. Este balneario de ambiente familiar te ofrece varios puestos que venden mariscos frescos y agua de coco, también flotadores y pelotas para los más pequeños. Como forma parte del complejo turístico más grande del país, ofrece la mayor variedad en oferta de hoteles y resorts. En décimo lugar tenemos Puerta del Diablo, ubicada en Panchimalco. A solo 13 kilómetros de San Salvador, se encuentra la formación rocosa Puerta del Diablo, uno de los mejores lugares para visitar en El Salvador. Desde aquí pueden apreciarse increíbles vistas de la capital, el volcán de San Vicente y el océano pacífico, lo que la convierten en el lugar ideal para pasar las vacaciones. Aquí podrás hacer rappel o tirolina y si prefieres caminar hay un sendero señalizado. La particularidad de la Puerta del Diablo es la grieta que divida la montaña en dos partes, donde la leyenda local cuenta que en este lugar el diablo abrió una grieta para escapar de los padres de una joven que cortejaba. Gracias por haber llegado al final de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!